A este le podemos poner el guiso de mondongo de Tati. Exactamente, exactamente. Lo que vamos a hacer, arrancamos con este guiso de mondongo. Vamos a usar pechito de cerdo, Juan. Un corte que a mí me encanta, obviamente. Cortados en trocitos le decís al carnicero. Un poco de hueso funciona muy bien. Un poco de hueso funciona muy bien, obviamente tiene carne. En pedacitos chiquitos, bocados, para que a cada uno le toque un pedacito de este pechito de cerdo. Y lo que vamos a hacer es primero, en una sartén aparte, porque no quiero trasladar toda la grasa que va a desprender este pechito de cerdo y transferírsela al guiso en su resultado final, es darle un buen dorado. En sartén, ¿crees? En sartén, exactamente. ¿Está bien hacerlo acá atrás, Juan? Sí, como vos quieras, usted lo organiza. Vos decime. Hay un set, parece una batería. Es una batería esto, o sea, una batería ochentosa, parece, lleno de sartenes. De golpe me dijiste batería ochentosa y me suena a Charlie. A Charlie. Me suena a Charlie, también me suena a León, bueno, tantos, tantos. Bueno. Vinculados con los derechos humanos y la memoria, por supuesto. Y Charlie escribiendo esas canciones maravillosas, ¿no? Estamos escuchando una de ellas. Bueno, a través de Charlie podemos descubrir la historia argentina de los últimos 40 años a través de su poesía y a través de sus canciones. ¿Le voy dorando esto, Nelly? Lo que queremos es dorar bien el pechito de cerdo, Juan. Darle una buena dorada. Cosa después, sacarlo de ahí y volcarlos al guiso. Yo voy a empezar con el guiso, propiamente dicho. Todavía no fui al ingrediente principal. Que es el mondongo y su tratamiento capilar. Digo, su tratamiento. Vida y obra del mondongo. Sí, pongo una ollita, que ya esta olla va a ser la que va a continuar el guiso de mondongo. Pongo un poquito de aceite, en este caso de oliva, o puede ser aceite de girasol o de maíz, el que vos tengas en tu casa. Y lo que vamos a hacer es darle una buena base de cocción, de sabor, con cebolla, puerro y un poquito también de apio, que tengo acá, Juan. Ah, el apio es clave. El apio le queda muy bien. El apio le queda muy bien. ¿A qué no le queda bien? Le queda muy bien a toda... Al café con leche, ponele. No le queda bien. Gustos son gustos, Braceli. Date los gustos en vida, Braceli. ¿Quién no es bien? Corto un poquito el apio. Nada, con una ramita de apio va muy bien. Muy bien. Así que, nada, lindo programa. Hoy vamos a tener... Vamos a plantar, por supuesto, nuestro árbol, nuestra memoria ahí. Ahí, después lo vamos a hacer. Tenemos un limonero hermoso, porque también es un lema para este 24 de las organizaciones de derechos humanos. Plantamos con el hashtag, plantamos memoria, son 30.000. Así que vamos a plantar nosotros para el programa un lindo limonero ahí en la puerta de Tagle. Así que eso vendrá después. Pues hoy era muy emocionante venir con el auto y ver en las esquinas de la ciudad de Buenos Aires, y creo que está pasando en todo el país, la gente reuniéndose con distanciamiento, con barbijo, obviamente, como debe ser, plantando árboles en las veredas. Y la verdad que es un lindo reconocimiento, ya que no se puede marchar y me parece que está buenísimo esta iniciativa y nos vamos a sumar a ella. Juan, cebolla, arrancamos. Cebolla, venga por acá, quiero que se ablande, entonces le vamos a poner un poquito de sal. ¡Fuego, fuego! ¡Worling, whirling! Vamos con el apio, un poco de puerro también, venga por acá. Acá puede ser morrón, sí, puede ser zanahoria, sí. Y el verduraje que te queda en la heladera o en tu casa. Sí, lo ponés, exactamente. ¿Vas a ponerle zanahoria, Juan? No le voy a poner zanahoria. Ah, bueno, Juan. No tenía niña vos hoy. Nos faltó zanahoria, Cuartino. Está bueno tener todas las opciones, está muy bien. ¿Cómo andás, Cuartino? Gracias por la cena. Ayer tuvimos una cena con la producción muy linda. La pasamos muy bien. Nos juntamos. Queremos agradecerles a esta manera aquí en Juancho al restaurante del Jardín Japonés. Sí. Es un hermoso lugar, se come increíble, comimos bárbaro. Pero aparte, el lugar es como que respirás cultura. Es hermoso. Muy lindo, muy lindo. Es hermoso, la pasamos muy bien. Nos debíamos esa reunión como para iniciar. Gracias, Cuarty. Para iniciar, gracias, Matías Cuartino, acá que está con nosotros. El hombre de los carteles. Es mucho más que el hombre de los carteles. Y fue una linda cena. La pasamos muy bien. Y hablamos de lo que se viene en Cocinos Argentinos. Exactamente. Lo que estamos madurando, de las ideas que estamos madurando, que están madurando para lo que se viene para el programa, que la verdad es muy lindo. Y ya iremos contando a lo largo de estos días y de este mes. Algo ya se está viendo en todo este verano. Hemos ido probando cosas, incluyendo. Se vienen viajes. De hecho, ya te voy comentando que mañana... Cuente, cuente. ¿Nos dejás? ¿Nos dejás? Volvemos a la ruta. Muy bien. Este es un programa federal, por distintas circunstancias. Hace tiempo que no viajamos. Se vuelve al viaje, así que vamos a estar haciendo... Muy lindo. ...la vendimia, que ya casi está terminando. Le falta poquito. Lo vamos a estar haciendo desde allá. Y vamos a disfrutar, por supuesto, de todo eso. Es una linda pata del programa fundamental de esto, de los viajes y descubrir recetas, sabores, productores. Así que, bienvenido, bienvenidos. Historias de vida. Historias de vida. Ajo, le voy a poner una buena cucharada de ajo picado, Braceli. Yo ya le puse sal. Se va ablandando la verdura. El pechito de cerdo... Está bien dorado, como debe ser. Y ahora, lo vamos a pasar a la olla central. ¿Sabés con quién me voy? A la olla central. ¿Sabés con quién me voy en el viaje? Lo voy con un dúo dinámico. El señor Pato Balarino y el señor Alejo Olbo, que hoy está cumpleaños. Que lo cumpla feliz. 33 años. Alejo, querido. Talento, ¿eh? Sí, gran compañero de la Uro y nada. Le mandamos un beso grande, un tipo talentosa, buena gente. Así que, lo amamos. Acá dicen, lo amamos, sí, lo amamos a Alejo. Ante todo, el don de gente. El don de gente. Nos gusta decir el... ¡Braceli, me voy a la heladera! ¿Por qué anda? Porque tengo un calorón. ¿Querés que te lleve a Guisito? Está caluroso para el Guisito. ¿Lo querés comer adentro de la heladera, Guisito? Me vendría bárbaro. Con permiso. Venga. Qué rico huele esto, Juan. Buena y viene, ya está dorado el pechito de cerdo. Estamos pasando bien, con nada. Sin tristeza, ¿no? Porque con la tristeza no se puede, como dijo Jauretche, no se puede construir nada bueno. Entonces, estamos en un día muy especial. La tristeza te puede paralizar. Exactamente, haciendo recetas, con amor, obviamente. Y sacamos de la heladera el mondongo. Queremos hablar un poquito de este órgano de la vaca. Obviamente, es uno de los estómagos de la vaca. Pero antes te cuento que si estás buscando una heladera que enfríe muchísimo y ahorre energía eléctrica, elegí una heladera Columbia, que puede ahorrar hasta un 30% de energía eléctrica porque es eficiencia energética. A más, tenés una heladera Columbia para cada momento de tu vida. Desde 276 litros hasta 414 litros. Con gran capacidad de organización interior. Conocer todos los modelos en ColumbiaElectroDomesticos.com.ar Y con esto, ya sabés, cambiá tu heladera por una Columbia, la marca más confiable del país. Ahorrá con las heladeras Columbia. Hay un modelo para vos. Ya, gracias, ya, gracias. ¿Vos sabés que me...? Fresquito, estaba el mondongo, por eso lo retiramos de la heladera. Mi papá tiene una con mi primer sueldo. No, no fue con mi primer sueldo, pero casi... ¿Tienes dos que esto, eh? Me compré una. Yo me compré una, la primera vez que me fui a vivir solo. Ah, mirá. Una de nuestros amigos. Tiene 20, no, casi 30 años. ¿Sabes cómo tira? ¿Y resiste? ¿Cómo? Mirá que le da, le da... Ahora la tiene mi papá. Qué lindo. Le mandamos un beso grande a Rodolfo Braseli, que estábamos hablando un poco antes del programa. Un gran abrazo para mi viejo. Que le ha hecho notas, obviamente, a todas las abuelas, a los referentes de abuelas, de madres. También un hombre muy conectado con lo que pasó en la Argentina, con su sensibilidad a flor de piel y su sabiduría también. Gracias, Juan. Mondongo. Te agradezco. Estaba en la heladera. Obviamente, mondongo lo vas a comprar, tiene que estar, tiene que tener buen aroma, no tiene que tener olor fuerte, tiene que estar bien blanco, no tiene que estar con una coloración amarilla, que esté bien blanco, fresco, con buen olor. Si tiene olor fuerte, salí corriendo. Ya, si el mondongo está ahí, salí corriendo y andate a otra carnicería. Fuimos desgrasando un poquito al mondongo. ¿Ves esta grasita que sobresale un poquito de acá? La estuvimos sacando. Lo que hice fue lavarlo un poquito en la canilla para que le corra un poquito de agua. En realidad, el mondongo, como es uno de los estómagos de la vaca, ya viene con una precocción y vienen limpios. Obviamente, porque si no, el mondongo sería todo verde. No, 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 se sanitiza. Exactamente, viene con un tratamiento, pero igualmente al mondongo hay que hacerle un tratamiento mientras vos cocinás el mondongo. Porque esa textura, digamos, que a mucha gente no le gusta, que es esa cosa, esa textura de toalla, se lo llama toalla. Que te puede gustar, a mí me encanta igual, pero hay gente que no, es cierto. Entonces, lo que vamos a hacer, Braceli, es con el mondongo. ¿Qué hacemos, Juan? Yo parto de agua fría que tengo por acá, con un poco de rodajas de limón, y esto es para matarle algunas impurezas que puede llegar a tener el mondongo. Bien, bien. Entonces, lo que yo hago es sumergir el mondongo directamente, romper bor y lo cocino cinco minutos. Bueno. Esto es como para extraer alguna impureza fuerte que puede llegar a traer el mondongo y lo retiramos, y sechamos esta agua. No es que con esto lo estás tiernizando previamente, el tiernizón va a terminar viniendo después con la cocción. Exactamente. Che, ¿te gusta este color? Me encanta, me encanta. Si querés, incorporamos, lo incorporamos al fondo de verdura, que recordá, era cebolla, un poco de puerro, un poco de apio, ajo, laurel, y le pusimos un poco de sal, después van a venir los condimentos. Y ahora va el pechito, que Juan lo está sacando, obviamente, toda esa grasa va a quedar en la sartén, por eso le dimos un dorado aparte. Y mientras Juan termina de poner todo ese pechito de cerdo, recordá, pedíle a tu carnicero en trocitos chiquitos, le vamos a poner, Juan, un poco de vino blanco para que recupere bien todo ese fondo de los sabores. Hace justicia vos que podés. Y Juan me lo va a ir controlando. ¿Cómo le va ahora? Hola, Diego. Bienvenido. Hola, chicos. ¿Cómo andan bien? Hola, mi rey. ¿Cómo le va? ¿Durmieron algo? ¿La pasaste linda? Sí, dormí. Me dormí como a las dos de la mañana. Nada, quería agradecerle al señor Juani por permitirme intervenir con el mondongo. Bien, diga por favor lo suyo. Acá hay algo fundamental, o sea, una sola cosa te va a decir el mondongo, 114 pesos el kilo, chicos. O sea, es una forma de comer proteínas económicas. Realmente hoy la proteína es el nutriente más caro. O sea, hay carbohidratos muy baratos, hay grasa muy barata, proteínas baratas hay pocas animales. El mondongo tiene proteína. Tiene, muy parecido a lo que es un corte vacuno tradicional, pero es muy económico. Entonces es una forma de conseguir proteínas de buena calidad. Buena noticia. Y no, y a veces la gente cree que tiene mucha grasa y no, tiene 5% de grasa. Mirá, te engaña el color 5% o nada. Porque claro, porque a veces se confunde el tejido conectivo con la grasa, ¿viste? Y ese más que nada tiene que ver con una víscera. Entonces a veces se confunde y uno cree que es muy grasosa y no es así. Así que nada más quería decir eso. Me llevo que... ¿No tenés algo más para decir? No, nada, esto me lo voy a borrar para casita. Algo sobre nuestro mondongo no. No, no, están muy bien los dos. Me gustan muy bien, ¿no? Están como combinados los colores, muy bien. Gracias, están bárbaros. Sí, estamos combinados, es verdad. Estánitos, deliberadamente engamados. Luquéate. Es verdad, estamos impresionantes. Encontrarles sus redes. Sí, les puse un poquito de vino blanco. Esperamos un poquito para que, obviamente, haga su reducción. La reducción tiene que ver con que ya desaparezca todo el gustito del vino blanco. Eso ahí olelo. Y cuando ya no hay más vestigio del olor del vino, en este caso el alcohol que le pusimos, vamos a proseguir, digamos, con los demás ingredientes. Me quedo con el tema del mondongo. Entonces, comprarlo, buen olor, buen aspecto. Le vas a pegar una blanqueadita con agua a partir de agua fría, unos cinco minutos. Un par de gajos de limones. Esta agua la desechás. Y ese mismo mondongo que lo tengo yo acá agregado. No tengo limón, chorro de vinagre, ¿va? ¿Cómo, cómo? No tengo limón, chorro de vinagre, ¿va? Sí, chorro de vinagre, obviamente. ¿Me sacás los mondongos que tenía acá? No pasa nada, no pasa nada. Mirá, lo vamos a graficar. Dame esto, no pasa nada, chica, no pasa nada. Este mondongo, pasaron los cinco minutos, lo sacás de acá. Estos fueron nada más que cinco minutos a partir de agua fría. Lo vas a llevar, obviamente, a un caldo, a agua, obviamente, a partir de agua fría también, con cebolla, puerro, zanahoria, un par de dientes de ajo, laurel, granos de pimienta. Y ahora sí le vamos a dar una blande aproximadamente de una hora y media al mondongo. El mondongo necesita, obviamente, tiernizarlo. Sí. Entonces, con esto vamos a lograr el primer paso de la tiernización del mondongo. Este fondito está especial, te digo. Está espectacular, ¿no? ¡Oh! Hermoso. ¡Oh, ese vino! Mirá qué lindo que está. Mirá qué lindo que está. Metete ahí, diré. Sí, y se mete, quédate tranquilo, Juan. Metete ahí, diré. Tiene que salir también, ¿eh? Ya, dale, dale. Ahora con el jugador te quemé. Che, ¿lo tenemos a Cato Podis en el control? ¿Está Cato Podis? ¿Cómo estamos? Vamos a escuchar tu voz, Cato Podis. Cato, ¿cómo estamos? Estamos bárbaro. ¿Estamos bien? Día especial. Un día muy especial, además. Exactamente. Un día muy especial. Y un beso grande a tu mamá, también, periodista, comprometida, que nos dio todo el dato de Tati Almeida. Fue esto que fue el año pasado. Fue el año pasado todo esto. Pasaron tantas cosas que uno, viste, se olvida de todo lo que pasó el año pasado y la verdad que estamos muy agradecidos con tu mamá, Cato. Mandale un beso grande. Le mandamos, le mandamos. Estaba mirando y les mando un beso enorme. Un beso muy grande. Un beso muy grande. Marcela Steven. Marcela Steven. A ella le agradecemos mucho, Cato. Sabelo, ¿eh? Sí. Entonces, aproximadamente una hora y media de cocción en este caldo que se va formando. Luego lo retirás y lo que vamos a hacer, Juan, lo cortamos en tirita finita. Obviamente le falta una cocción final. Entonces, todo lo que hacemos con este mondugo, que ya lo tengo cortado acá, lo vamos a mandar a ese fondo, que ya el vinito ya está. Y esto, mirá lo que es esto. Esto es. ¿Cuánto calculaste más o menos? Me perdí esa parte. Aproximadamente hora, hora y cuarto de cocción. ¿Por qué? Estamos hablando de un kilo, de medio kilo. Estamos hablando de un kilito. Un kilito. Un kilito mondongo. Sí, y hacer lo generoso que quede... Buena noticia la de Sibori. Que haya. Nos dejó muy tranquilos. Nos dejó muy tranquilos. Porque obviamente es calórico. Porque si vos le ponés... Yo tenía para ponerle panceta, le tenía para ponerle chorizo colgado. Pero la verdad... ¿Qué? No voy a marchar así. Porque ya tiene el pechito de cerdo... ¿Qué decís vos? Me estás mirando con una cara así. Le ponemos un poquito de chorizo colgado. Le ponemos una rodajita de... Le ponemos, le ponemos, le ponemos. ¿Qué nos vamos a cuidar ahora? ¿Qué? ¿Qué te agarró? ¿Te agarró? Me agarró, me agarró el begui. Me vino un aire... ¿Qué es eso? El begui, o sea, está buenísimo. Va a tener ahí sus vegetales, sus legumbres. Pero unas rodajitas siempre le dan... Le ponemos una rodajita de chorizo colgado. ¿Cuánto le estás poniendo? Ni 100 gramos de chorizo colgado. Es verdad, poquito. Para que le... Es la verdad que el chorizo colgado le va bien. Tímidamente. 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 Levemente. La panceta, che, no se la ponemos, ¿eh? No, ya tampoco tanto. Vamos a ponerle otro ingrediente que para mí no puede faltar en este guiso. Obviamente es opcional, pero un poco de legumbre tiene que haber. Vamos a ponerle garbanzos. Los legumbres que elegí para este guiso de mondongo. Qué lindo que se ve. ¿Qué hicimos con las legumbres? En este caso los garbanzos. Los hidratamos todo un día en la... De una noche para el otro día en la ladera. Recordá, una taza está perfecto para un kilo de mondongo. Una taza de garbanzos. Se hincha, ponés mucha agua. Ponés mucha agua, triplicá el volumen de agua con el garbanzo. Porque el garbanzo lo va a absorber. Es importante hidratar porque obviamente tiene que llegar un poquito al núcleo, al centro del garbanzo, la hidratación. Para que luego obviamente se termine de cocinar. Y lo que hacemos es, después de haberlo hidratado de una noche para el otro día, Juan, lo que hacemos es darle una cocción de media hora nada más. De media horita. Aparte, le das una cocción de media horita para que se termine de cocinar, obviamente, en el proceso del mondongo en la olla central. O sea que los dos ingredientes, diríamos, sustanciosos de este guiso, que son el mondongo y los garbanzos... Hay que darle un tratamiento previo. ...tienen una precaución. Exactamente, exactamente. Y es muy importante darle media hora de cocción. Porque ¿cuánto vamos a tener de cocción? Porque me decimos, vos me estás mareando. No, esto ya marcha. Este es el guiso que marchamos y esto ya tiene el mondongo que está tiernizado, pero quiero que se termine de aún más tiernizar acá adentro. Y tiene esos garbanzos que le faltan aproximadamente unos 40 minutos. Entonces, el total de la cocción lo va a indicar, obviamente, el garbanzo. Cuando el garbanzo va a estar tierno, ahí ya... Vamos que salimos. Vamos que salimos, exactamente. Pero a esto le está faltando, que a mí me gustan los condimentos, que son clave para mí, pimentón, ají molido. Si tenés algún, no sé, algún picantito extra, algún ají de la mala palabra. ¿Sabes que sí? Pero ya viene la huerta... La huerta tengo, tengo. Perdón, que yo vengo acá y vos tenés que alejar, pero no me siento bien que te doy acá. No te preocupes, Juan. Buena cucharada de pimentón. Si tenés pimentón ahumado, le diría muy bien también. Le pongo, ¿eh? Bastante pimentón. Le pone, le pone. Y le vamos a poner también bastante, compañero, ají molido. Bien, ají molido. Para que pique o pimienta negra, lo que tengas en tu casa. Si habremos comido en fiestas regionales, norteñas principalmente. Claro. La de la chaya, por ejemplo. Pleno verano y vas al puesto y decís, che, quiero comer algo. 48 grados. Unos guisos. Y te lo... Unos locros inolvidables. Y te vuelves loco, ¿porés? Y lo comés y viva la vida. Uno viene con el formato de decir, no, los guisos para el frío, que está bueno. Pero andá a decirle a los brasileros con la feijoada. Obviamente. Y los mexicanos también. Comen picante. Comen bien, 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 bien poderoso. Digamos, es así. Qué color, Juan. Qué lindo, ¿eh? Mirá qué lindo. Sí, muy lindo. La base de este guiso de mondongo. Y acá vienen los líquidos, Juan. Obviamente anda rectificando los sabores, qué le falta, si le falta sal. Vamos con tomate triturado. Venga por acá. Y me estás dando un pie. Hablando de tomate. Que ya se está yendo el tomate, pero todavía estamos a pleno. Hoy viene un gran cocinero argentino, pero... Grosso. Sí, tipo muy querido. Viene Martín Molteni y va a ser una clase magistral de tomate. Le va a sacar el jugo. Le va a sacar el jugo al tomate. Te lo va a cocinar de distintas maneras. Qué bueno. Te lo va a presentar de distintos modos. Y vas a poder lucirte de la mano de uno de los grandes, pero grandes, grandes cocineros de la Argentina. Te diría, me atrevo a decir, de todos los tiempos. Muy bien, totalmente. Y un tipo que conoce bien, un gran conocedor, investiga los productos. Así que es un... Está buenísimo. Del producto argentino, de la cocina argentina. Grosso. Un grosso total. Y un amigazo también. Y un amigazo. Buen tipo. Ahora, ahora... No se escapó, ¿no? No, no se fue, ¿no? Está. Está Madame Papine también, ¿eh? ¿Qué más se hace Madame Papine hoy? ¿Qué hace Madame Papine? Está ahí como acodada, como si tuviera que tomar un drink. Pero venga para acá. Pero venga para acá. Hola. No me maltrate. Por favor, le pido. Jamás. Tratémonos de usted. Pero ¿qué ve? Está como acodada. ¿Qué quiere que le sirva una cerveza? No, estaba ahí hablando un poco con Bani. De la receta de hoy. ¿Qué va a ser hoy? ¿Qué va a ser hoy? Para Alejo es la receta hoy. Sí, está dedicado a Alejo. Sí, para Alejo. Un budín. ¿Un budín? Sí, de ciruelas. ¿Te gusta? De ciruelas, me encanta. No te voy a dar porque es todo para Alejo. Se lo quiere llevar porque lo pidió para... No, no. Me tuteaste para después negarme... Para negarte, sí. Después de la noche de anoche... No. Después vamos a hablar un poquito. Después vamos a hablar. Me voy, ¿eh? Los dejo. ¿Qué te va? Qué gata, Benidón, plata. Me encanta el mondongo. ¿Te gusta el mondongo? Sí, me gusta mucho. ¿Viste que el mondongo genera...? La toalla. La toalla. Genera pelea... No, va a ver la gloria misma el mondongo. Es la gloria. Es la gloria, chicos. ¿Y mondongo en escabeche? Es buena esa, yo nunca probé. Para que me descompenso. No, no, por favor. Para que nos agarramos. ¿Vos haces mondongo en escabeche? Bueno, tendrías que hacerlo en el programa. ¿Por qué no lo haces? Porque mirá que en 13 años hemos hecho recetas, pero no hicimos mondongo en escabeche. Te deslumbré. Sí. No, te estoy yendo que... Y los años, ¿viste? Para algo sirven algunas veces. Me gustó la de mondongo. Mirá que es casi milanesa de mondongo. ¿Vos sabés lo que son? Milanesa. ¿Podemos ir un día a comer al caseto de mondongo? Y empanadí. Esperá que pase la pandemia y todo eso, ¿no? Estoy hablando con él y con la mamá de él. Es como si estuviese hablando conmigo también. Somos familia. No, no, no. Sí, somos familias ensambladas. Somos totamí. Sí, ¿me podés decir todo lo que le pusiste a esto? Porque veo que hay unos huecitos. Hay de todo. No lo estuvo viendo la receta. No, estaba hablando con Bani, porque tengo otras cosas para hacer además. Pechito de cerdo le pusimos. El mondongo, propiamente dicho, obviamente. Garbanzos. Garbanzos. Un fondo de cebolla, puerro y apio, laurel, ajo, pimentón, ají molido. Probá los fíjitos que le pusiste. Esto obviamente, estamos, ya este es el guiso que va a tener que tener su recorrido. ¿De cuánto? Te dije, el garbanzo va a ser el indicador cuando esté cocido, porque ya hemos cocinado previamente el garbanzo media hora aparte. Cuando el garbanzo esté cocido, terminás con los condimentos, fíjate que quede rico, que quede picantito y lo tenés listo. Que quede rico, porque si no sos vos la responsable. Bueno, escuchamos una cosa. Y el mondongo, antes de ponerlo acá, ¿le hiciste alguna...? Hice un tratamiento capilar, sí. Pará, pará, veí, veí. ¿Le hiciste un tratamiento? No, no, voy lejos. ¿Qué? ¿Lo dijeron? No viste nada de la receta, ¿no? Y bueno, pero hay gente que recién llega a la casa para almohadar. Estaba hablando con la sobrina Sofía. No, no, no. Bueno, Sofía, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba chumiendo. Estábamos hablando. Hola, Sofía. Buenas tardes. ¿La pasamos bien en la reunión de noche? No, decía no. No sea malo. Basta. La pasamos muy bien. Basta. Muy bien. Fíjense como, fíjese el dúo dúo, ¿no? Sí, la pasamos muy bien. ¿Qué pasa? ¿Lo podemos contar? Se puede contar todo. Y dije que lo que pasaba en la avenida quedaba entre nosotras. En la avenida. Y lo primero que hiciste fue poner en el chat. Lo voy a contar cuando Madame Patin esté cocinando. Ah, lo que pasó después de la cena. Ustedes saben todo porque, o sea, salió aléter. Puede pasar. Menos mal que no pasó nada. No, no, no. No, no, no. Acá estamos. Estamos intactas. Lo único que sé que nosotros al final nos fuimos al baño y después se fueron todos y no pudimos saludar nada. Y estoy muy enojado por eso. Sí, no, yo me di cuenta que te enojaste por eso, pero tardaron un montón y dije, que se fueron a recorrer el jardín de Japón. No tardamos, no tardamos un montón. No sé. ¿Qué hicieron? No tardamos un montón. Un poquito, un poquito. Nosotros charlamos la vida. Nosotros aprovechamos cada momento. No nos quisieron saludar. Después nos cuentan qué pasó en la avenida. ¿Sabés eso que les pasó a ustedes en la avenida? A nosotros también nos pasó. Lo peor es que me estoy pareciendo a mi mamá porque eso le pasó a mi mamá hace como 60 años. Pasa seguido, pasa seguido. ¿Vos decís? Porque esa avenida confunde, pero yo lo vamos a contar. Bueno. Bueno, igual quien nos está escuchando ya debe saber de qué estamos hablando, qué es lo que pasó. Irreproducible. Ay, ay, ay. Sigamos con el mondongo, por favor. Sigamos con la panza. Vamos. Y sí, vas a quedar de la panza porque te habrá que... Es maravilloso. Es bien, bien, bien contundente. Legumbres, tiene garbanzo, tiene pechito. Puede ser otro corte de carne que a vos más te guste. Pero el pechito le va muy bien. Y obviamente el mondongo, si le da un buen tratamiento, yo te aseguro que te vas a reconciliar con el mondongo porque te va a quedar tierno, rico. Y un plato, obviamente, para este otoño y para este invierno que se viene. Rico, reconfortante. Para un día como hoy. Extraordinario, Ferrara. Extraordinario.